Hola chicos y chicas, esperando que estén ustedes bien, les voy a presentar esta actividad que se llama Presente. Bueno, esta actividad de la semana consiste en describir quién eres, quién eres, cómo te llamas, pues no me completo, tu edad, te vas a describir bien y vas a describirte cómo te ves, cómo crees que te ves físicamente, cómo es tu cabello, cómo piensas, ah, yo me equivoqué aquí, dice puensas, pero es piensas. Cómo piensas que te ves, si tienes el cabello largo, colto, eres alto, de qué color tienes los ojos, bueno, y cómo eres emocionalmente. Tienes que hacer una descripción, emocionalmente quiere decir que cómo te gusta o cómo más o menos te gusta que te traten o cómo tratas a los demás también tiene que ver. Vas a describir lo que te gusta de la vida, háblame de tus comidas, cuáles comidas te gustan, qué bebidas te gustan, si te gusta el agua de horchata, te gustan las bebidas de fruta, qué tipo de música te gustas, cómo se llaman las canciones de música, que te gustan el arte, te gusta pintar, te gusta dibujar, te gusta ver películas, cómo se llaman, qué entretenimiento tienes, quizá tienes un juego con tu familia, con tus amigos, un juego de mesa puede ser, o juego electrónico también, si haces manualidades, qué deportes haces, etc. O sea, qué es lo que tú sabes hacer así como que muy bien, qué es algo que te caracteriza, qué has hecho en tu vida que realmente haya causado un impacto o verdaderos cambios en tu propia vida o en tu contexto. A ver, bueno, cuáles son los impactos en tu vida, es decir, que si has plantado arbolitos y cuidas plantas, o bueno, has adoptado perritos, o quizá tienes un rancho, o tu abuelito tiene un rancho, tu abuelita tiene un rancho y vas y allá estás y te gusta estar en el rancho y te gusta reforestar, o has hecho algo que tiene que ver con el medio ambiente, o has ayudado a personas, bueno, no sé, algún cambio que has hecho en tu vida. ¿Cómo te sientes actualmente trabajando en línea? ¿Qué opinas sobre la higiene física? ¿Cómo has visto tú todo este tipo de cambios de estarte poniendo el gel a cada rato, lavarte las manos a cada rato, estar siempre no tocando, ni besando, ni abrazando a la gente? ¿Cómo tú te sientes con esa parte? Platícame, ¿cómo te sientes ahora? ¿Cómo te sientes psicológicamente también de que hay que desprenderse de las personas que a veces nosotros llamamos tóxicas y a veces también no nos damos cuenta que nosotros también somos los tóxicos, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Si alguien te ha dicho algo así, ¿cómo te has sentido? ¿Qué has modificado? En todo lo que es esta pandemia, porque pues esta pandemia nos ha traído muchas cosas, ¿verdad? Para cambiar a nosotros mismos, en ver qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que podemos fortalecer entre nosotros, qué es lo que debemos de mantener y qué es lo que debemos de plano, de plano, de plano guardar. Bueno, esto lo puedes hacer en un video, lo puedes hacer, también lo puedes hacer en tu libreta y también le puedes tomar video, así como lo estoy haciendo yo. Puedes platicarme o puedes dibujar, puedes hacer un story time, puedes utilizar una plantilla como esta, porque esta platilla es de Canvas, puedes hacerlo en Adobe, Photoshop, puedes hacerlo en Corel, bueno, en cualquier aplicación que tú creas y puedas manejar. Fíjate que yo lo estoy haciendo desde el celular y bueno, obviamente no se ve súper de la calidad, pero aquí ya más o menos te estoy dando una idea de cómo puedes trabajar esta actividad. Bueno, ojalá que te haya servido, te mando muchos abrazos, 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 abrazos enormes y voy a estar esperando impacientemente tu actividad. ¡Saluditos!